Ella no quiere hablar de amor o mariposas Ella prefiere poner el tiempo en otra cosa Gracias en la santa Pero en la cama se prende en llama Tú me pones, tú me pones yaco Yo me pones malo, bien malo, bien yaco Yo me pones yaco Cuando maneja todo ese culo en ese taco Tell me if you ready pa' una noche con un flaco You know a nigga hungry va a la cama como un plato Tamo un rato Y yo te porto en lo que sea que lo saco Ella es una yaca, ella sabe que soy yaco If I hit her with the tongue, she be buzzing like a draco Ella quiere calle Y nadie quiere la calle Como ella lo hace, no lo hace nadie No le interesa tus detalles She a freaky toni I like it early, can I hit it in the morning No me dejo toda, better pick up when I'm calling Yeah, yeah, mami tell me if you hold it Ella no quiere hablar de amor o mariposas Ella prefiere poner tiempo en otra cosa Se hace en la santa Pero en la cama Se prende en llama Tú me pones Tú me pones Yaco Tú me pones yaco, baby Tú me pones 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 Throw it, throw it back for a real nigga She get on my nerves, but I still hit her Keep it real I don't wanna deal with her But she get the twerking and remind me while I'm still with her La necesito She got me stuck con el peperrito Yo me fui con Mari y ella habló con un perico Dijo que tenía calor, que le prendo un abanico Ella no quiere hablar de amor o mariposas Ella prefiere poner tiempo en otra cosa Se hace en la santa Pero en la cama Se prende en llama You already know Me pones yaco When I see you Quiero mettertelo Me pones yaco You already know Me pones yaco You already know No, 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 no Gracias.